Soy Juan Martínez, contratista independiente de la Borilla Travel y este es otro video más de Viajando a la Boricua para todos ustedes. Y qué mejor iniciar el día 3 con una vista majestuosa de Roatán desde tu balcón. Y ya estamos fuera del barco aquí en Honduras, en Roatán, Honduras. Y vamos a conocer lo que esta maravillosa isla tiene para ti. Quédate con nosotros. Y ya estamos en lo que se conoce como Spanish Stone, que es el punto más alto de Roatán aquí en Honduras. Y vamos a ver las pistas que tenemos desde este lugar para compartirlas con cada uno de ustedes. Recuerden que estamos en el día 3 de nuestro crucero a Luros de Cis, hoy en Roatán, Honduras. Gracias por ver el video. Y nos encontramos aquí con Luis Alonso Paredes, que nos va a contar un poquito de las artesanías extraordinarias que vemos aquí. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, aquí vendemos cosas originales, no China. Tenemos el bambú, para la music. Vendemos el mahogany, el caoa, en español caoa mahogany. Vendemos puros originales, de Roatán, la vainilla, para hacer monjitos, guacamole. Así que el que venga para acá, para Roatán, tiene que venir aquí a Spanish Stone. ¿Dónde? El vio de Spanish Stone. Y estamos aquí en nuestra segunda parada aquí en Roatán, la factoría o la fábrica de chocolate. Acompáñanos para ver las delicias que se producen en este lugar. Acompáñanos para ver las delicias que se producen en este lugar. Y para finalizar la tarde, aquí en Roatán, Honduras, que mejor que irnos a una playa maravillosa en Henry Morgan Resort, aquí en West Bay. Quédate para que no te cuenten. Acompáñanos para ver las delicias que se producen en este lugar. Bueno, y continuamos aquí disfrutando del día de playa en Roatán. Roatán, Honduras. Qué maravilla. Miren esa playa atrás de aguas cristalinas y arena blanca. Uno de los atractivos principales que tiene aquí Roatán. Recuerden que estamos en el día 3 de la Lour of the Seas. En esta parada maravillosa y ya vimos algunas cosas de la isla de Roatán que se encuentra a unas 40 millas más o menos de la costa de Honduras, aquí en Centroamérica, justo en el mar Caribe. Así que seguimos disfrutando de este día de playa. Voy a presentar algunos visuales adicionales de esta majestuosa área en la cual estamos, que sabemos que es Henry Morgan, el Resort Henry Morgan. Que si usted viene de crucero, usted va a tener la oportunidad extraordinaria de poder hacerlo como una excursión donde usted paga una cantidad de dinero y usted puede pasar el día aquí. Los paquetes comienzan desde 20 dólares y usted puede pasar el día aquí sin ningún tipo de problema. Así que seguimos disfrutando un rato más de este elemento extraordinario aquí en Roatán, Honduras. Y nos encontramos aquí con Ronic, nuestro guía turístico por el día de hoy en Roatán. Ronic, cuéntanos un poquito de lo que tú haces aquí con nosotros. Sabemos que tienes una empresa de turismo y queremos que la gente que venga a Roatán hagan su excursión contigo. Háblanos un poquito de eso. Sí, tengo mi transporte, mi propietario de transporte. Tenemos un brisos grande, binibanes que cargan más de 100 personas. Tenemos diferentes actividades aquí que hacemos a los huéspedes. Tenemos un mejor lugar que es Huésped, mejor playa de aquí de Roatán. Ustedes están viendo ahorita la isla de Roatán, que es que se llama Roatán. También es parte de Honduras. ¿Roatán está a qué distancia realmente de Honduras? ¿Y cómo la gente que vive en Roatán se transporta a Honduras? Roatán está de 36 millas, la distancia que dice la costa, que dijimos la ceiba. Es donde está la capital que se llama Tegucigalco, la capital de Honduras. Tomamos, se tarda una hora y media, tenemos dos tipos de transporte. Tenemos aeronaves y tenemos por terreno, por mar. Y por el mar ellos hacen dos viajes, hacen dos viajes al día, salen a las 7 de la mañana hasta llegando ahí a las 8, 8 y media de la mañana. Lo interesante, queridos amigos, es que si ustedes quieren venir aquí a Roatán o van a venir aquí a Roatán, ahí ustedes están viendo los contactos de Ronic, de manera que usted pueda llamarlo directamente a él o a través de nuestra agencia. Le contactamos a Ronic para que sea la persona que le haga los arreglos, ya usted quiera ir a verlos perezosos, o usted quiera ir a la fábrica de chocolate, o usted quiera ir a la fábrica de ron, o quiera pasar un día aquí tranquilo en la playa. Ronic es la persona y ahí ustedes están viendo su contacto en la parte inferior. Así que Ronic, muchas gracias por tener que estar con nosotros y vámonos para el barco que nos deja. Y estamos a punto de abordar el barco para despedirnos de Roatán Honduras. El próximo puerto será Costa Maya, México, pero esta noche todavía tenemos mucho que ver en el barco, así que acompáñanos para que nos guste de mi futuro. Y para cerrar la noche del día 3, qué mejor que darnos una escapadita a las tiendas a bordo. Hay tiendas de diferentes clases, con diferentes elementos, que siempre abren sus puertas tan pronto el barco sale de puerto. ¡Acompáñanos! Y para cerrar la noche del barco sale de Roatán Honduras. Y para cerrar la noche del barco sale de Roatán Honduras.